para nosotros mismos. Por ejemplo, para mí en Madrid, todo el movimiento que se ha generado con el evento, lo que a mí más me ha impactado o lo que a mí más me ha llegado es nuestro cambio de vocabulario, nuestra reeducación en cuanto a vocabulario. Indudablemente lo que va a alimentar ese vocabulario, esto no se trata de hablar bonito, porque yo conozco mucha gente que habla bonito, pero que al final tampoco tiene tantos resultados a nivel de estructura, que es lo que nosotros estamos buscando o a nivel de duplicación. No, pero si nosotros aprendemos o nos reeducamos con ese vocabulario y lo acompañamos del sentimiento correcto de nuestra visión y de la visión que nosotros tenemos como equipo, pues entonces podemos ir madurando, ir evolucionando nuestro concepto empresarial a la hora de expresarnos e igualarnos a todo el resto de profesiones y sobre todo en este momento el trabajo de emprendedores tan grande que hay a nivel internacional debido al movimiento económico que cada vez se siente de una manera más fuerte, porque cada vez se siente de una manera más abrupta. Hoy hablaba con mi hija Estefanía, que nos vimos ahora después de que llegamos nosotros del aeropuerto, y me comentaba de una compañera suya de la universidad y la compañera le decía, bueno, yo vengo de Londres, en Londres me estaba ganando por práctica 1.600 libras y vengo a España y no me pagan ni una cuarta parte de lo que yo me estaba ganando, y no en libras, sino en euros. Entonces, y habla con personas que están superposicionadas aquí empresarialmente y le dicen, no hay nada, o sea, no busques, porque no vas a encontrar. Y es una ingeniera que acaba de salir de la universidad. Entonces, el cambio económico que se está viviendo es abrupto, lo están sintiendo todas las personas en todas las áreas, en todas las profesiones se están sintiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesionales? Evolucionar para poder llegar al nivel de profesionalidad de tantísimos profesionales que están regresando de la universidad y que ellos se sientan con nosotros cómodos, porque nosotros somos profesionales iguales que ellos. Entonces, tenemos que reeducar nuestro vocabulario para poder expresarnos de igual a igual y que ellos se sientan sencillamente cómodos con nuestro lenguaje, con nuestra postura empresarial. Con eso me quedé yo del Rally de Madrid. Es donde yo estoy entrando a implementar de una manera más rápida. Hay muchas otras cosas que probablemente han quedado en el tintero porque tú vas asimilando cosas en la medida que vas volviendo a escuchar tal vez los audios, pero eso fue lo que a mí me quedó. La pregunta es, ¿qué te quedó a ti? ¿Qué te quedó y qué es lo que vas a implementar de manera inmediata? De manera inmediata a ti, de manera personal y después, ¿qué vas a implementar de manera organizacional? ¿De qué manera tú vas a ayudar para que el equipo, tú vas a dirigir para que el equipo pueda, en pos de la visión que tú tienes o que tú has refrescado, a nivel profesional, tú puedas ayudar a que tu equipo también dé un salto cuántico junto contigo. Vale, ese es, y ahora como tercer punto, yo recomiendo volver a posicionarse. Volver a posicionarse, ¿qué significa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Yo en qué lugar de la meta me estoy encontrando? Porque todos entramos aquí, todos hemos colocado una meta, todos hemos colocado un sueño, todos, todos tenemos un punto de llegada, todos, todos hemos identificado ese punto de llegada. Entonces, es un buen momento después de un evento evaluar en dónde te encuentras, en qué parte del trayecto te encuentras, en qué parte del trayecto te encuentras, hacia dónde te diriges, o sea, ¿qué quieres hacer? Y cuando yo digo en qué parte del trayecto, si tú, por ejemplo, quieres llegar al rango de diamante, es evaluar exactamente en dónde te encuentras en cuanto a los objetivos que la compañía marca para que tú llegues a esa posición o a esa calificación. ¿Hacia dónde te diriges? Ah, pues yo tengo que mi meta clara es ser diamante, es ser presidencial, es ser internacional, es ser oro, es ser plus 100.000. Esa es mi meta clara, es mi meta más inmediata. ¿En dónde me encuentro yo con respecto a esa meta? ¿Cómo hago para llegar allí? Es la otra pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué ajustes yo realmente tengo que hacer de manera inmediata para que yo pueda llegar al objetivo que yo me he marcado? Pues tengo que compartir la visión y la oportunidad con otras personas, o tengo que ajustar mi vocabulario, o tengo que ajustar la cantidad de personas con las que yo estoy hablando. Tú sabes exactamente, o sea, yo sí te pido que te apersones de una vez de tu propio negocio, porque a veces esperamos a que venga nuestro upline a hacerme la evaluación y a ver yo cómo lo voy a hacer, y te puedes quedar esperando seguramente. Entonces, no esperes a que cuando venga tu upline tú ya te sientes con él y digas, oye, yo he hecho la evaluación, me encuentro en tal sitio, quiero llegar a tal sitio, y la estrategia que yo estoy creando para llegar al sitio que quiero llegar es esta. ¿Tú qué opinas? Entonces, tú estás apersonándote de tu negocio y no solamente descargándote en tu patrocinador para que él siga solamente diciéndote, no, que entre los dos, como grandes empresarios, puedan ir ajustando los pasos, tanto tú, lo que estás dispuesto a hacer, como él, lo que está dispuesto a ayudarte para que tú lo puedas conseguir. Entonces, ya vamos nosotros como madurándonos dentro del liderazgo y vamos madurando dentro de nuestra postura empresarial de que tu negocio es tuyo. Aunque también se sostiene con el equipo, hay que ir apersonándose uno de que el negocio es de uno, de que uno es el que tiene que marcar el paso del negocio, porque por mucho que tu líder te quiera o tu patrocinador quiera que tú marques un paso a una velocidad determinada, siempre iremos a la velocidad que tú determines, nunca correrás a la velocidad que queremos nosotros, correrás siempre a la velocidad que tú quieres. Entonces, yo te recomiendo que hoy es un buen día para que tú te sientes, te posiciones y digas dónde estoy. Estoy en tal sitio con respecto a mi meta, ¿hacia dónde voy? Voy para tal lugar. ¿Y cómo hago para llegar? Pues esta es la estrategia que yo quiero hacer para llegar. Si tienes dudas con respecto a la estrategia, no lo dudes ni un instante. Llama a tu patrocinador y le, oye, mira, hoy he estado escuchando a Claudia en la presentación que nos ha hecho, en la formación, ha hablado con respecto a qué vamos a hacer después del evento, o sea, y después del evento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y realmente a mí fue un replantamiento total con respecto a lo que yo estoy haciendo. Así que yo me he dado cuenta que estoy en tal lugar, voy hacia tal lugar, y esta es la estrategia que quiero desarrollar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que tenemos que hacer ajustes en algún otro lugar? Nadie más que tu patrocinador esté interesado en que tú puedas avanzar. Nadie más. Pero esa iniciativa, esas ganas de salir adelante, esa proactividad que tú puedes desarrollar con él, va a servir de motivación también para él, porque él va a decir, vale, no lo sigo cargando, sino que estamos trabajando juntos. Entonces, ahí vamos a hacer un salto cuántico en cuanto a la postura empresarial, porque no solamente tiene que tener postura empresarial tu patrocinador, sino tú junto con tu patrocinador. Vale. Hacer evaluación con respecto a todo lo que está sucediendo es otra cosa importante. Y cuando yo hablo de evaluación, ya hablo directamente de números. Ya hablamos de números. Volver a refrescar las metas es muy importante. Esto lo hemos trabajado en otros momentos, hemos dividido las metas, o sea, cogemos la meta, voy a llegar a tal lugar. Nos quedan pocos días para cerrar ya septiembre, que así prácticamente son, hoy estamos que a 20, no sé ni en qué día vivo, 28, 27, no lo sé, 25. Bueno, 25. Ya no tengo ni idea en qué día yo vivo, ya no sé ni en qué, ya abro los ojos y no sé en qué país me encuentro. Entonces, cuando estamos a día 25 y tenemos hasta el día 6, o sea, nos quedan 6 días, 25, 5 días para terminar septiembre y los 11 días, y se nos acabó el mes, se nos acabó, no quedó tiempo. Ya no hay más tiempo, pero bueno, en 11 días pueden pasar muchas cosas. Hay que hacer una buena evaluación semanal. Sé que todos la estamos haciendo, todos estamos evaluando nuestros negocios todas las semanas, sabemos cuánto estamos creciendo, tenemos metas diarias, hemos conseguido dividir esas metas por metas diarias, y sé que estamos trabajando todos en pos de esas metas diarias, pero hoy es un buen día para hacer esa evaluación y poder saber hacia dónde sigo dirigiéndome y hacer ajustes, haz ajustes. Haz todos los ajustes que quieras constantemente. No te detengas, no te pares. Recuerda que los obstáculos te los inventas tú con tus miedos, porque los obstáculos no existen. Eres tú quien te coloca las piedras en el camino porque tus miedos hacen creer cosas que no existen, que no son, que solamente están en tu mente. ¿Y por qué yo me atrevo a decir eso? Porque teniendo dos personas con las mismas circunstancias, una tiene obstáculos y la otra no tiene obstáculos viviendo las mismas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mente de cada uno. Cada uno se inventa sus propias paranoias y se crea sus propios paradigmas. Entonces, somos nosotros los que podemos decir, pues eso no existe y vamos para adelante. Claudia, pero lo estoy viendo. Pues empieza a hacer que esta trabaje de una manera correcta y empieza a darle vueltas a las cosas para que tú puedas conseguir lo que quieres. Vale. Otra cosa importante, reúnete con tus líderes identificados. Reúnete con ellos inmediatamente. Si tienes uno, uno, si tienes dos, dos, si tienes cinco, cinco, reúnete con ellos de manera individual, de manera grupal, como lo quieras hacer. Al final, da lo mismo. Lo que sí es importante es que junto con ellos tú puedas refrescar realmente el objetivo, las metas de lo que quieres. Recuerda, hemos recibido una información, vamos a implementar esa información porque los eventos, y como bien dice el doctor Elminio Nevares, en los ciclos del sistema, los ciclos del sistema están diseñados exactamente para que nosotros crezcamos. No es solo la fiesta, no es solo que nos encontramos y que abracito viene, abracito va, que la pasamos rico. Eso es extraordinario. Pero realmente los ciclos del sistema están diseñados para que nosotros nos coloquemos metas a corto plazo y sigamos creciendo. Si tú no estás utilizando los diferentes eventos del sistema para hacer ese crecimiento, estás perdiendo tu tiempo a nivel de creación de empresa, de construcción de estructura. Entonces, ahí es un importante detalle a tener en cuenta, que te reúnas con ellos, que puedas compartir con ellos exactamente cuáles fueron sus vivencias, qué fue lo que ellos sintieron, con qué se quedaron, qué van a implementar, dónde se ven ellos, en dónde se visualizan con respecto a la meta, qué de lo que aprendieron les ha servido a ellos también para dar un salto evolutivo con respecto al concepto de emprendedores actualizados dentro de esta nueva economía. Entonces, esa reunión con tu equipo es muy importante. Así que, Lenin, que sé que han anunciado esa reunión con tu equipo para esta noche a las 10 de la noche, felicitaciones. Y sé que muchos, Eduardo, también he visto que se han reunido con su equipo el día de hoy. O sea, que poco a poco todos vamos asumiendo ese control y vamos avanzando, porque vemos que estas decisiones se tienen que hacer de manera inmediata. No podemos dejar pasar tiempo, sino tiene que ser casi que de una vez para que lo podamos sacarle más partido porque está fresquita la información. Y cuando la información está fresca, es muy fácil que nosotros podamos ir asimilando y sobre todo que podamos implementar. Otra recomendación que yo les quiero hacer es que analicen correctamente su agenda. Siéntense, valoren su agenda el día de hoy. El domingo es un buen día para hacer una evaluación de agenda, es un buen día para que nosotros podamos colocar las metas de la semana, que nosotros hoy domingo sepamos exactamente en qué sitio, en qué lugar, a qué hora y con quién nosotros vamos a estar durante la semana, porque acuérdate que las metas las estamos dividiendo y se convierten en metas pequeñas, en metas a corto plazo, a casi que plazo inmediato. O sea, ¿qué vas a hacer mañana? Tú debes tener hoy domingo planificada toda la semana, pero mañana ya debes, hoy esta noche debes saber qué es lo que vas a hacer mañana con respecto a lo que tiene que ver con tu empresa, con la construcción de tu estructura, la construcción de tu red de distribución. Y cada vez utilizaré más esa palabra para ver si tomamos conciencia que nosotros estamos construyendo una estructura empresarial. Y en la medida que nosotros vayamos utilizando ese lenguaje será más fácil que decir, no, el equipo, la red, porque parece que, no, la estructura. ¿Cuántas cuatro líneas tengo identificadas? ¿Cuántas personas hacen parte de esa estructura organizacional? ¿Con qué líderes yo me estoy duplicando? ¿De qué manera se están duplicando esos líderes? ¿Con qué conceptos empresariales se están duplicando? Para que yo vaya tomando conciencia en dónde tengo que hacer los ajustes para que haya una duplicación correcta y tú puedas crear una estructura real que te permita libertad. Ahí es donde está la clave de este negocio. Esas cuatro, cinco, seis líneas identificadas y tú crees una estructura de personas que sean empresarios, que sean emprendedores, que estén actualizándose, que estén preparados, que quieran desarrollarse dentro de esta profesión y que ellos así puedan seguir expandiendo esa visión y tú puedas seguir construyendo tu estructura empresarial con empresarios. Ahí es donde está la clave de esa libertad. ¿Vale? El próximo punto o el punto siguiente es ¿y cuál es el próximo evento? Si los ciclos del sistema están diseñados para que tú puedas crecer, para que yo pueda crecer, la pregunta es ¿vale? entonces quiere decir que con cada punto o con cada evento yo tengo que ir marcando una curva de crecimiento de mi empresa. ¿Han visto que For Life nos entrega dentro de sus gráficos unas curvas de crecimiento súper interesantes donde van colocando puntitos y nosotros nos damos, y van haciendo una relación con respecto al mes pasado, a los tres meses, al año pasado, y yo puedo hacer una curva de crecimiento y puedo visualizar exactamente cómo está creciendo mi negocio? Pues nosotros dentro de la International Network es team tenemos que hacer algo muy parecido. Tú tienes que llevar una evaluación de cuántas personas asistieron de tu organización a este evento. ¿Cuántas? Tú tienes que marcar un objetivo de esto. Ah, pues mira, a este evento asistieron tantas personas. Perfecto. ¿Cuántos invitados o cuántas personas nuevas asistieron al evento de tu organización? ¿Quiénes llevaron los invitados? Tú tienes que estar haciendo una evaluación constante de tu empresa. Si esa evaluación no se está haciendo de una manera constante, no está llevando una curva de crecimiento. Entonces, haces cualquier movimiento y tú vas a sentir que estás creciendo y resulta que no estás creciendo, que estás estancado, pues por el contrario estás decreciendo. Entonces, a veces nosotros, por lo menos hablo de Madrid, ¿no? Que es donde yo lo puedo visualizar de una manera más fácil porque yo vivo en Madrid. De pronto nosotros llegamos a la reunión del Central de Madrid y en Madrid hay mucha gente en la reunión central. Yo me encuentro con todos los líderes del equipo, yo puedo compartir, disfrutar, reírme, pasármelo bien y yo sentir que estoy creciendo. Pero resulta que nadie de mi equipo o no van o no llevan invitados. y entonces yo lo puedo estar pasando bien pero no tengo conciencia de que yo no estoy creciendo. ¿Ok? Entonces, cada reunión central, cada reunión en la casa, porque si hablamos de los ciclos del sistema, ¿cuáles son los escenarios del sistema? El uno a uno, reunión en la casa, reunión central, rallies, universidades del éxito, encuentros empresariales y se culmina con las convenciones. Quiere decir que nosotros durante el año tenemos varios escenarios del sistema donde podemos evaluar nuestro crecimiento organizacional, nuestro crecimiento empresarial. Que en esos siete escenarios tú debes llevar una estadística del movimiento de personas nuevas y de tus líderes a esos escenarios. ¿Y de qué manera se están desarrollando esa curva de crecimiento? Si no estamos llevando una evaluación constante de el crecimiento en los diferentes escenarios, puede ser que yo no esté tomando conciencia de cómo estoy creciendo yo. y a veces pasa un mes, una semana, un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años y yo sigo llegando a la reunión central solo. ¿Por qué? Porque no soy consciente de que yo tengo que hacer esa evaluación. Pero si yo soy consciente de que yo tengo que hacer esa evaluación, entonces empezar y hacer los ajustes necesarios para que cada vez que yo llegue, yo diga, hoy, esta semana traje a uno, pero la semana que viene traigo dos y la siguiente vienen cuatro y de mis líderes fulano, Mengane y Perensejo trajeron invitados y tú estás haciendo una estadística, entonces tú como empresario ya empiezas a asumir el control de tu negocio y tu comportamiento y tu postura empresarial empiezan a cambiar porque tus exigencias de dirigir tu equipo empiezan a impulsarte a que tú pases a un nivel diferente y a un nivel nuevo. Sé que muchos, para muchos hoy tal vez se está haciendo este concepto algo importante, pero lo hago con toda la intención de que sigamos creciendo porque yo entiendo, yo confío, yo sé que ustedes son líderes, yo sé si su corazón los tiene dentro de este proyecto es porque ustedes nacieron para dirigir organizaciones, pero tenemos que empezar a hacer pequeños ajustes para poder alcanzar los objetivos que nosotros queremos, ¿verdad? Sé que están de acuerdo conmigo porque yo lo siento así, yo sé que para ustedes todas estas pequeñas pinceladitas que a veces se nos pasan desapercibidos porque las recibimos como información de muchos empresarios, de muchos líderes de éxito, pero se nos quedan en el tintero y no nos damos cuenta que esas pequeñas evaluaciones son las que marcan la diferencia, a los pequeños detalles, yo escuchaba en estos días un audio de Giovanni Perotti y decía él que por muy pequeño que sea el huequecito de la llanta, si no se remienda, la llanta terminará en el suelo y que son los pequeños detalles los que marcan la diferencia a la hora de que nosotros podamos tener éxito, que muchas veces los líderes nos enfocamos en las situaciones grandes pero que nos olvidamos de las situaciones pequeñas sin darnos cuenta que son las situaciones pequeñas muchas veces las que no nos dejan crecer. Tratamos de solucionar los problemas grandes y nos olvidamos de los problemas pequeños y es verdad, por muy pequeño que sea el huequecito en la llanta terminará desinflada. Entonces vamos nosotros a tapar los pequeños huequecitos que tenemos a nivel empresarial para conseguir que esa visión empresarial que esa postura empresarial empiece a coger forma que nosotros empecemos que el crecimiento nos exige un posicionamiento diferente pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con los pequeños detalles ¿y cuál es el pequeño detalle? Tengo la reunión central perfecto ¿con cuántos invitados voy a ir yo en este caso el día viernes que recuerdo que en Madrid la próxima reunión central es el viernes 30 de septiembre ya que no hemos podido conseguir sala para el lunes entonces me presentaron muchas opciones pero yo me niego rotundamente a que mi equipo se posicione en un sitio que a él no le corresponde o no le pertenece ustedes se merecen lo mejor y si no está lo mejor yo prefiero aplazar la reunión y que cuando las condiciones estén dadas las cosas se den de una manera correcta porque ustedes están haciendo un gran trabajo con muchas personas y si estamos hablando de libertad y si estamos hablando de abundancia y si estamos hablando de posicionamiento se merecen lo mejor y por eso de manera exclusiva y esto es un paréntesis este viernes tenemos nuestra reunión central en Madrid no se les vaya a olvidar porque no faltará más de uno que aparezca el lunes en la reunión central ¿vale? bueno entonces ¿qué estamos haciendo? entonces estamos tratando nosotros de cubrir esos pequeños huequecitos ¿para qué? para que podamos llegar a donde nosotros queremos llegar y es hacer empresarios exitosos que hemos repetido muchas veces que los empresarios exitosos lo que tenemos más que un cheque que sabemos que no lo vamos a ganar es una mentalidad es una mentalidad entonces ¿cómo? ¿qué vamos a hacer con el próximo evento? ¿cuál es el próximo evento? si nosotros nos estamos dando cuenta hoy en día pues el próximo evento grande que tenemos es la convención de Atlántica que a todas estas quiero hacer una felicitación muy importante a todas las personas que asistieron al rally pre-convención de Madrid yo me siento realmente emocionada y agradecida de la respuesta importante que se dio en el rally pre-convención de Madrid en el momento en que nos retamos a olvidarnos de los obstáculos y decir yo voy a Atlanta yo voy a Atlanta es mi vida son mis sueños es lo que yo quiero hacer necesito recibir información nueva fue abrumador yo en estos días estaba viendo el vídeo fue increíble como la gente sin pensárselo se puso de pie se levantó y dice yo me voy yo veía gente que en su mente estaba yo no puedo ir pero en ese momento como que se llenaron de valor y dijeron como que no puedo ir yo tengo que estar allí y fue increíble como todo el mundo respondió ante ese llamado y al final ese llamado yo creo que es un llamado de conciencia que sale a través de nuestras palabras o que sale a través de nuestras emociones pero son sus propias necesidades las que crean ese llamado para llenarse de valor y entre unos y otros conseguir esa sinergia y esa fuerza para decir sí yo quiero estar allí y yo quiero estar presente así que felicitaciones a ese equipo maravilloso que estuvo presente en Madrid por ese trabajo tan extraordinario igual pasó ayer en Milán también la respuesta de personas que no se habían planteado poder ir a Atlanta dijeron pues porque no tenemos que hacer el esfuerzo y estar en Atlanta porque entendemos que necesitamos esa información para seguir creciendo dentro del negocio entonces si tenemos Atlanta como el próximo evento ¿cuál es nuestra meta con respecto a Atlanta? ¿con qué rango yo voy a asistir a ese evento? ¿cuántas personas de mi equipo estarán conmigo en ese evento? para esto hay que colocarse metas también las metas o sea fijaros que nosotros nos colocamos metas para todo metas para mover producto metas para inscribir personas metas para asistir a los eventos metas para saber a qué evento voy a asistir metas para todo entonces cuando yo estoy hablando a largo plazo pues esto o a una macro a un macroevento como la convención de Atlanta pues ahí tenemos que hacer una evaluación cuando yo hablo de un escenario aún más pequeño la pregunta es ¿con cuántas personas vas a ir a la reunión central? y a partir de hoy a partir de hoy mi reto es que cada uno empiece a hacer una evaluación constante de reunión central en reunión central porque ahí es donde está el crecimiento o sea si yo el día domingo me siento hago una evaluación de mi negocio hago los ajustes de mi agenda y el día lunes yo tengo mi reunión central en el caso de Madrid ¿qué estoy haciendo yo? ¿cuántas personas voy a mover de la reunión central? y a partir del día que tenemos la reunión central vamos a hacer la evaluación a la semana siguiente para saber cuál fue el crecimiento que yo tuve si tú estás en la reunión central yo por lo menos en Madrid yo cuento los módulos que son de mi organización yo cuento los invitados que llegaron de la organización yo en la reunión central no solamente estoy paseando para ayudarles a hacer los cierres o para que las personas ayuden a tomar la decisión o la apertura del nuevo código no solamente estoy decidiendo eso yo estoy contando los nuevos invitados que me movieron a la reunión central y yo hago mi estadística y yo sé quiénes movieron invitados quiénes no movieron invitados y seguramente que me siento a veces con los líderes y dicen ¿y qué pasó con Fulgano de tal que estuvo en la reunión de tal día y no lo he vuelto a ver? ¿por qué? porque yo tengo que estar pendiente del crecimiento de mi empresa entonces es muy importante que cada uno de nosotros a partir de hoy empiece a asumir ese control con respecto a su propio negocio para que puedan alcanzar el resultado que ustedes esperan y que ustedes quieren ¿cuál es el otro escenario donde nosotros podemos trabajar y podemos crecer la reunión en la casa? si yo voy a estar dando reuniones en las casas ¿a cuántas personas yo voy a mover? por ejemplo yo ayer estuve en el rally de Milán y al rally de Milán nosotros movimos cuatro invitados cuatro invitados de cuatro personas que nosotros pues sabíamos que si íbamos a estar allí esa es la evaluación ¿cuál es el crecimiento? según lo que haya pasado de aquí a que nosotros volvamos a Milán sabemos exactamente cuál es la evolución pero tiene que ir haciéndose un cuadro estadístico porque si no si no trabajamos sobre cuadro estadístico ¿qué va a suceder? que siempre vas a sentir que estás haciendo algo pero realmente los números y el crecimiento y la duplicación en tu negocio no te acompañan porque no tratamos nosotros la empresa como empresa porque como somos un grupo de amigos como somos un grupo de socios como compartimos de una manera tan coloquial a veces perdemos el norte empresarial entonces estos eran los apuntes que yo quería compartir con vosotros porque me pareció muy importante hay muchas personas que me hacían preguntas y yo dije pues entonces y después del evento ¿qué? ya tenemos la emoción ya tenemos la alegría ya estamos todos disparados ya hemos tocado el cielo con las dos manos pero volvemos a llegar a la cruda realidad y tenemos que aterrizar la información y saber qué vamos a hacer con la información para que esa información se convierta en estructura y se convierta en duplicación y se convierta en libertad y se convierta en tiempo y se convierta en cheque esa información se tiene que convertir en eso porque si no estamos perdiendo el tiempo ¿ok? así que corazones contentas felices de estar de nuevo con vosotros aquí realmente estamos cansados esa es la verdad hemos llegado súper agotados yo les decía ahora Pepe tengo sueño tengo ganas de acostarme a dormir y descansar pero es tanta la alegría de verlos de saber que están ahí de que quieren nutrirse de que mañana empiece una semana nueva de que podemos hacer grandes cosas en 15 días de que seguimos creciendo en todos los puntos donde nosotros ahora nos encontramos que yo le digo a Pepe bueno digámosle al cansancio por dos horas que se quede quieto un momento y ya después nosotros nos vamos a la cama tranquilamente a descansar y a seguir recargando baterías porque la fiesta está empezando corazón es el momento donde está llegando lo que yo he visto en Madrid lo que estoy viendo en Almería lo que estoy viendo en Italia que son los tres sitios de pronto donde he tenido contacto más directo es impresionante y esto se está haciendo imparable las personas que están llegando a nuestros equipos van a provocar ese momentum pero no solamente porque ellos están llegando con una gran visión sino porque nosotros estamos súper preparados para hacer que el proceso se acelere y que ellos crezcan con seguridad con tranquilidad con enfoque y con muchísima fuerza porque está entrando gente impresionante o sea es impresionante y nos están llenando de alegría nos están llenando de luz nos están dando como esa fuerza siempre lo decimos los troncos nuevos son los que avivan el juego viejo muchos necesitamos eso y cuando yo hablo con el equipo que está entrando nuevo siempre les digo piensan que yo sí evidentemente les estoy compartiendo mi experiencia pero ellos me están llenando de la energía de cuando tu ilusión está viva por hacer las cosas y estás en la locura del enamoramiento que es tan fantástica y que yo creo que ninguna persona debería perder porque tienes que estar enamorado de tu visión nunca 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 se apaga la llama de tu visión nunca eso es lo que te tiene con la pasión con la alegría con la fuerza y con el que no voy a parar en el momento en que tú dices ay estoy cansado no sé qué voy a hacer es que el negocio no me funciona es porque te has desconectado de tu sueño porque si tú no te desconectas de tu sueño no hay forma de que esa llama no siga encendida y no siga viva no hay forma no hay forma o sea pueden pasar cosas porque todos vivimos situaciones y todos tenemos circunstancias pero si tú tienes estás conectado con tu sueño y estás conectado con tu visión la pasión la alegría la fuerza la tienes dentro de ti no te puedes callar hablas hasta debajo del agua y dormido también hablas porque no puedes hacer otra cosa sino estar conectado lo voy a hacer lo voy a lograr y esto va a ser así y esto y alimentando ese sueño aliméntalo constantemente con detalles con cosas con todo lo que tú quieras hacer con todo lo que tu imaginación te permita jamás será mucho para tu sueño nunca no importa cuál sea todos los días aliméntale y colócale más arandelas de tal forma que tú digas wow y tú mismo te sorprendas de las cosas maravillosas que vas a hacer y que vas a conseguir bueno si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema eso sí les pido el favor de que nos ciñamos exactamente a este tema porque si no después nos distorsionamos y nos volvemos un poco locos con respecto al tema que hemos desarrollado hoy pues levantan la mano y les vamos dando les vamos ay mire este el hijo de mía tiene preguntas y vamos y vamos avanzando o si quieren hacer algún comentario con respecto a la información que han recibido no no nadie o no los estoy viendo abrigir buenas tardes qué alegría verte cómo estás mi corazón ay he visto tus fotos estabas tan linda me encantaron donde te daban dos besos aquí me gustó esa foto muchísimo ¿tienes alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que hemos hablado? no justamente sigo repasando que es una de las metas semanales que una vez están en el día a día pero tienes que fijarse que tantos puntos semanales vas avanzando es lo que yo dejo de trabajar muy bien de reforzar lo que sé que quiero hacer muy bien muy bien gracias a ti alguien más que quiera compartir algo que tenga alguna pregunta por hacer con respecto a la información que hoy hemos trabajado no todos al tiempo no nos ataquen ah Lenin quiere hablar a ver ay Lenin espérate porque al pobre Pepe lo tengo subiendo y bajando escaleras ¿qué tal Lenin? ¿cómo estás? ¿sí me escucha? perfectamente ah ya muy buenas noches Platina buenas noches a todos Platina mi pregunta es la siguiente si como usted estaba haciendo algunas preguntas para poder hacer una excelente evaluación de nuestra propia empresa ¿no? aquí he copiado algunas preguntas pero me gustaría saber si hay la posibilidad de que usted pueda o me diga en qué lugar puedo encontrar otras preguntas más más específicas para poder tener una evaluación completa digamos no sé si me hice entender bueno vamos a asumir algo Lenin junto conmigo yo creo que estarás de acuerdo conmigo vamos a pensar por un instante ¿vale? que tú eres un gran empresario ¿vale? tú eres un gran empresario y tú tienes marcada una meta ¿ok? ¿sí? ¿estamos de acuerdo los dos? vale vale si tú tienes marcada una meta pregúntate por un instante qué es lo que necesitas para poder alcanzar tus objetivos ¿vale? tu pregunta hazme las preguntas o sea si yo fuera tu socia y estamos los dos sentados haciendo una evaluación de tu negocio júntate o sea queremos llegar a tal punto ¿vale? ¿cómo lo voy a hacer? ¿vale? la gran ventaja que nosotros tenemos es que ForLight nos tiene objetivos marcados clarísimos o sea que puedes colocarte metas tanto económicas como estructurales ok ¿cierto? ok vale pues son dos metas diferentes las económicas y las estructurales ¿por qué? porque para activar las económicas puedes activar los objetivos rápidos que nos coloca la compañía ya tú sabes cuánto te quieres ganar este mes tú sabes qué bonos son los que tienes que activar ¿verdad? sí ok después de que después de que tú tienes claro los bonos que tienes que activar entonces lo que tienes que afinar es la estrategia para activarlos ¿vale? tú activas la estrategia para activarlos por lo general para activar los bonos rápidos las estrategias son personales no son organizacionales ok que ahí nadie nadie puede influenciar en tu resultado si tú no te estás ganando una una observación si digo tú por hablar de cualquiera de nosotros si yo no me estoy ganando 500 euros mensuales de bonos rápidos es porque yo no estoy activando los bonos rápidos porque no depende de la organización los bonos rápidos todos dependen de nosotros a nivel personal pero nosotros podemos estarnos colocando un ingreso de 300 400 500 1000 euros mensuales eso depende de nosotros no depende de nadie más ese ese ingreso rápido esa activación de bonos rápidos o sea la compañía me coloca con los objetivos y me dice si tú me cumples estos requisitos yo te pago esto 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 y esto entonces nosotros mismos nos podemos colocar el ingreso es lo que llama Giovanni Perotti ingreso causal yo causo a través del trabajo que yo hago yo causo el ingreso yo lo causo otra cosa es el ingreso es el trabajo organizacional el trabajo organizacional ya es ya no hablemos de cuánto me voy a ganar a través de la estructura hablemos de construir la estructura entonces si yo quiero construir mi estructura tengo lo primero que tengo que hacer siempre 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 la evaluación va a ser personal tuya tú qué estás haciendo con respecto a tu estructura y no engañarte porque al fin y al cabo miren las empresas por mucho que tú digas ay mire yo sabes que yo en esta contabilidad este mes yo es que para sentirme bien me voy a colocar que yo no he movido por otro negocio yo vendo ruedas por otro negocio mire sabes que como está tan fea la contabilidad este mes yo voy a decir que en vez de haber vendido 20 mil yandas voy a colocar que he vendido 80 mil eso lo hacemos a veces en el negocio y como lo hacemos engañándonos nosotros mismos diciendo no yo sí yo la verdad es que he trabajado mucho y yo tengo estructura y yo cuando al final si tú te sientas y analizas la organización no tienes nada de lo que te estás diciendo que tienes entonces hay que como caray hay que colocarse el espejo al frente de uno y decir me salieron cuatro arrugas y están evidentes están ahí y no las poquitas o sea están ahí entonces tú te sientas y a nivel organizacional tú te puedes sentar y decir vale ¿qué tengo yo a nivel empresarial? ok entonces tú coges y miras pues mira cuento con fulano sultano y el otro perfecto ¿de qué manera nosotros vamos a crecer? ah pues tú te creas tu estrategia y llamas a tus líderes los convocas y hablas con ellos yo pienso que podemos hacer esto esto y esto ¿quién está de acuerdo conmigo? ¿quién me acompaña? ¿quién lo va a hacer? ¿quién no lo va a hacer? ¿y de qué manera vamos a trabajar? entonces son dos objetivos diferentes los objetivos de ingresos rápidos y los objetivos organizacionales de estructura son cosas completamente distintas con uno construyes el ingreso residual y con el otro activas un ingreso lineal que tú eres quien te pagas online no nos paga nosotros nos pagamos si tú sientes que no estás ganando lo que te mereces es porque tú no te estás pagando lo que te mereces porque los bonos rápidos los activamos nosotros eso es algo completamente personal completamente personal ¿ok? entonces con respecto a las preguntas que tú te quieras hacer todas van a ir dirigidas con respecto a la meta que tú tengas tú mismo hazte las preguntas y tú mismo busca ver qué respuesta tiene esa pregunta de todas maneras cuando yo di la formación de la evaluación semanal que sacamos los gráficos para hacer todas las evaluaciones ahí hay una cantidad de preguntas que seguramente puedan ser de utilidad para ti para poder hacer las evaluaciones semanales con tu organización y a nivel personal ¿vale? ok gracias Claudia de nada mi amor gracias a ti por participar siempre ¿qué más tiene alguna observación o alguna pregunta que quiera hacer que no se queden con las dudas Milenita qué bonita estás alguien más alguien más que quiera hacer preguntas a ver cuéntenme cosas buenas Eduardo ¿cómo estás? colócale el sonido Eduardo mi amor buen buenas noches buenísimas ¿cómo estás? muy bien muy bien venimos de estar compartido el equipo y el monotema ha sido el curracán Rocha así el tema vocabulario postura bueno hemos repasado todo lo que nos ha hemos estado aparte de no ser el éxito el lunes y el lunes también hemos estado luego el equipo repartido viéndole como sabes en varios sitios incluso en delicias y tal y bueno pues hoy hemos dedicado tiempo a ver qué ha removido esta semana que ha pasado con este huracán sobre todo empezar a implementar digamos el vocabulario la postura empresarial que dice también Carlos Rocha que es bueno recordarlo ya lo sabíamos y también un tema que hemos tratado hoy es la mentalidad empresarial tenemos mentalidad empresarial que es un empresario para nosotros que es un empresario que representa que significa cómo piensa un empresario aunque sea el siglo XXI ha sido un tema ha sido interesante la verdad es que el paso aquí por aquí por Madrid de Carlos Rocha nos ha hecho a todos reflexionar y ha sido digamos muy interesante porque ha habido participación de todos todo el mundo aportando qué es lo que sientes qué es lo que ves bueno pues eso ha sido lo que hemos hecho hoy y ha sido la verdad es que ha sido increíble nos vemos que ha dado más tiempo pero queremos estar a las 7 aquí no queremos perdernos nunca tu formación y de hecho hemos cortado las 6 y media cada una a su casa para poder poder participar de este esfuerzo y trabajo que haces tú todos los domingos y te agradecemos todo el equipo enormemente y eso es lo que hemos hecho hoy básicamente gracias me alegro muchísimo mira oye yo creo que va muy dirigido también el tema y gracias a Lenin sale esa información si yo creo que esa mentalidad empresarial es donde tenemos que hacer muchos ajustes porque entonces va a cambiar mucho nuestro enfoque con respecto a los resultados y a la evaluación de los resultados que se hacen en todas las empresas que son las mismas auditorías de crecimiento bueno pues muchas gracias Edu, Marga me encanta verte estás más bonita que nunca ¿eh? vale ¿alguien más que quiera compartir algo que quiera decir algo que le haya interesado algo de la información que hemos manejado hoy? a ver no todos al tiempo mira el niño de niña sigue queriendo hablar ¿qué querrá decir? a ver ¿alguien más o queda todo claro? José Manuel ¿quieres decir algo? a ver buenas tardes no te escucho no tienes micrófono sí pero no se te escucha nada ¿eh? doctor yo no tengo micrófono espérate que aquí alguien está hablando algo bien ¿dónde puedo ver el video de Rally de Madrid? alguien que me pueda ayudar Claudia no te acabas de decir Claudia eso que acabas de decir sobre la evaluación ¿se puede encontrar en YouTube? pues creo que creo que sí se puede encontrar en YouTube porque todas estas formaciones o estos compartires que estamos teniendo estos sí que los los estamos grabando yo no sé si este se esté grabando hoy pero pero se están grabando y se están colgando después en YouTube para que la gente los pueda tener ¿ok? ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o que tenga algo que decir? ¿nadie? lo que aprendieron para que yo sepa si aprendieron algo doctora María Roa la estaba viendo por ahí si quiere participar cuéntenme de qué hoy la información que he recibido dónde es donde más le ha llegado pues me ha llegado en esa buenas tardes a todos en esa evaluación a ver ahora diaria que somos empresarios y muchas veces se nos olvida confundimos ese club de amigos un club social y no esto es muchísimo más una grandísima empresa y a veces veo que yo misma no sé manejarla como empresa entonces me parece una toma de conciencia impresionante yo he estado tomando notas quiero coger una libreta quiero empezar a ver qué gente en mi organización va qué gente llevo yo estos toques son fantásticos nos hacen crear conciencia gracias muy bien gracias María gracias a ti por estar siempre presente dice José Manuel que ya tiene micrófono a ver dónde lo encuentro está por aquí ya Pepe te da ya José hola hola buenas tardes ¿se me oye? sí perfectamente además bueno bueno buenas tardes a todos gracias Claudia por tu aporte como no hemos como decía Eduardo corrido a nuestras casas para conectarnos a la formación a mí me parece el tema súper interesante y creo que tenemos que aprender mucho puesto que para mí nunca ha sido sencillo hacer una correcta evaluación desde el punto de vista de sí es fácil ver a ver qué puntos tienes a ver cómo vas cómo evolucionas qué te falta qué no sé qué pero pero me ha resultado complicado el hecho de decir vamos a ver si a ti te falta volumen de puntos pues a ver cómo te puedo ayudar yo o qué tienes que hacer tú para aumentar tu volumen de puntos o te hace falta firmar personas pero a lo mejor esa persona no es capaz de firmar personas por lo que sea no sé si me explico hablo a nivel general ¿no? entonces me ha sido un poquito complicado he ido aprendiendo a hacerlo ya llevamos mucho tiempo en el negocio pero son cosas nuevas que no estás acostumbrado nadie te ha enseñado a priori a hacerlo en ningún sitio y y que tienes que aprenderlo pues a base de seguirte a ti ver cómo tú lo haces ver cómo lo hacen otros líderes y entonces bueno es un tema que yo creo que tenemos que seguir ahí aprendiendo ayudar a las personas en la evaluación de sus propios negocios y a ver qué necesita cada uno para crecer tengan claro cuál es su punto de llegada porque teniendo claro el punto hacia donde se dirigen la meta es mucho más fácil entender cuál es el camino que se quiere recorrer ese es el para mí yo creo que es lo más importante porque cuando tú dices bueno si mi objetivo es este y aprender a trabajar por objetivos si mi objetivo es este o sea llegar a diamante y tengo que mover tantos puntos y yo y yo divido ya son las 8 y yo divido el tiempo para que yo pueda yo divido el tiempo y la meta y los objetivos que yo tengo para alcanzar ese rango o esa posición es donde nosotros de pronto a veces fallamos en cuanto a no ser serios con esos objetivos o sea nos colocamos las metas pero nos saltamos las metas o sea ah pues no será este mes será el siguiente entonces ¿qué pasa? que seguimos teniendo empresas quebradas empresas que no crecen empresas que no producen porque no vemos la importancia de poder decir si me pongo el objetivo yo es que tengo que cumplir el objetivo porque si estuviera en otra empresa me echarían es que como nadie nos echa y como nosotros somos muy benevolentes con nosotros mismos entonces nos engañamos nos autoengañamos y no permitimos nosotros realmente entender que es que es que va más allá de nosotros o sea tener éxito en este negocio no solamente significa que tú tengas un cheque y que tengas un estilo de vida no vemos la grandeza de lo que está pasando con la familia o lo que está pasando con las personas que nos observan entonces como que aplazamos eso o sea seguimos como diciendo no pasa nada y resulta que sí pasa sí pasa porque además es que nos está minando en nuestra autoestima es que es tan grave como eso o sea no alcanzar los objetivos te está matando te está minando te estás convenciendo de que es que tal vez yo no nací para ser libre es que mejor yo creo que me voy a buscar un trabajo es que mejor es que sabe que es que no todo el mundo nace para lo mismo y aunque te estás diciendo eso y estás siendo suave contigo mismo al final te estás diciendo no creo en ti ni nadie cree en ti y eso no puede ser verdad o sea ahí es donde nosotros tenemos que o sea rebotar y decir no espérate esto no se trata de esto y me voy a colocar metas a corto plazo y esas metas son conocer dos personas al día mover 30 puntos al mes porque si fuera una empresa tradicional no estoy hablando de objetivos extraordinarios que nadie puede conseguir estoy hablando de cosas mucho menos que coherentes o sea infimas prácticamente si fuese una empresa tradicional entonces señores tenemos que esforzarnos más y correr la milla esta dejar de dar vueltas en círculo porque a veces corremos mucho pero es que estamos haciendo esto en lo mismo con los mismos haciendo lo mismo y fijaros que es interesante cuando nosotros analizamos cuando hablaba yo con Lenin los bonos rápidos que paga la compañía son nuestros no tienen que ver con nadie más que con nosotros mismos y lo maravilloso es que esos bonos rápidos activan la estructura del negocio entonces realmente no tiene que ver con cómo yo ayudo a las personas no carajo cómo me voy a espabilar yo para tirar para adelante y soy yo soy yo soy yo y si estoy dando planes y planes y planes y planes y la gente no está entrando al negocio entonces tengo que estar viendo yo de por qué razón yo no consigo que la gente vea que nosotros tenemos una oportunidad para él y que su vida puede cambiar a través de la oportunidad entonces es cuestión de afinar la visión y eso te corresponde a ti a cada uno de nosotros en la visión pues mire como en todos los vídeos de la visión que existen en YouTube algo les tiene que hacer un clic alguna cosa algo tiene que decir wow es que es por aquí porque los bonos rápidos activan la estructura y los bonos rápidos los haces tú los hago yo no los hace nadie más nadie más nadie más nadie más y es cantidad 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 o sea lo hablaba tal vez creo que con Eduardo esta semana pasada que estuvimos compartiendo cuál es el éxito de Carlos Rocha cuál es el éxito de Juan Rosado cuál es el éxito hablar hasta con los árboles ¿por qué? porque en el compartir en el expresarte y volverte a expresar y volverte a expresar has encontrado las palabras con las que tú resuenas y con las que consigues conectar pero es que hablamos con tres personas nos venimos abajo esto no puede ser la gente no me entendió y yo no y no puede ser o sea el éxito una persona de éxito es que es una dos tres cinco veinte cien doscientas quinientas mil y otra vez y otra vez y otra vez hasta que es que por o sea yo creo que Dios lo ve a uno y dice no es que se lo merece ya hay que dárselo pero no una vez y ya llegué y me encontré yo con el santo y el santo me hizo el milagro no puede ser ahí es donde tenemos que activar y recordemos esto y tú hablas José Manuel de cómo los ayudamos a ellos a ellos nos ayudamos teniendo resultados nosotros a ellos nos ayudamos teniendo nosotros un cheque porque les puedo demostrar que yo he activado los bonos rápidos también a ellos nos podemos ayudar nosotros con nuestro éxito nuestro éxito y nuestro éxito o sea nosotros transpiramos éxito cuando nosotros estamos en el campo y he prospectado una persona he hablado con otra he movido un producto porque yo misma me estoy sintiendo que estoy avanzando en las cosas pequeñas entonces ahí es cuando la gente dice wow aquí está pasando algo y no les tenemos ni siquiera que hablar o ni que contar ni que decir porque ellos lo sienten porque nuestro nivel energético está alto cuando nosotros no estamos activando los bonos rápidos nuestro nivel energético está bajo y los bonos rápidos insisto los causamos nosotros son ingresos causales que activamos nosotros y corazones si necesitas 500 700 1000 2000 eres tú quien te pagas nadie te paga eres tú quien te pagas tú con los bonos no tiene que ver con la organización no tiene que ver con la estructura organizacional la organización te da el plus de los residuales pero tú te tienes que generar el cheque de los gastos de tu empresa y eso lo haces con el trabajo diario de tu negocio no se hace de otra manera o sea no podemos seguir alimentando la visión de que el cheque me llegó pequeño no te llegó pequeño no has trabajado este mes como tenías que trabajar para activar los bonos que la compañía tiene para que tú te puedas pagar de la forma como te mereces ahí es donde tenemos que entrar nosotros fuerte además sin contemplación ni sobando la espalda no porque tenemos que ayudar a la gente a que haga las cosas correctamente entonces es una obligación nuestra a nivel empresarial vale Gabriela ¿quieres decir algo mi amor? a ver si la vemos por aquí mi amor colócale no te han puesto el audio espera a ver si te coló ahora Gabriela gracias buenas noches a todos en primer lugar gracias por haber estado acá gracias por haber dejado esta visión gracias por haber hecho que yo crea nuevamente en mí en mis habilidades lo que nos has explicado ahora realmente yo no lo estaba haciendo y a partir de ahora veo que estaba muerta estaba muerta y quiero que mi mi grupo quiero que mi organización crezca y con todo esto lo que tú nos has estallado hoy sinceramente estoy abriendo mi negocio sinceramente nosotros somos los que nos limitamos y gracias por cortarme esa limitación yo no confiaba en mí no confiaba en potencial ahora sí gracias 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 por permitirme hacer todo esto y también hay que aprovecharnos tanto de esta mujer porque esta mujer tiene tanta energía que nos da vida a cada uno eres un amor gracias Gabrielita gracias a ti y a tu marido gracias por todas las cosas lindas y las experiencias que vivimos este fin de semana y me alegro mucho yo sé que el próximo viaje que vamos a hacer a Milán vamos a estar en otro punto en otro punto de crecimiento y en otra evolución tanto empresarial como personal y tú puedes hacer todo lo que quieras porque tienes la energía la alegría el amor por la gente y las ganas de salir adelante y demostrarte a ti misma que puedes hacer grandes cosas a ti y a tu marido dile que lo tenga mira que me viene con su corazón aquí conmigo así que un abrazo fuerte escuchándote y muchísimas gracias besitos amor besitos y gracias a ti a ver quien más quiere compartir o terminamos ya y cerramos para prepararnos para el plan no sé cuántas personas tengamos invitadas pero acuerden Brigitte quería comentar algo verdad o no mi amor no no Brigitte habló creo que no ¿Yasmil quieres decir algo? Brigitte queremos que hable ¿sí? ¿Yasmil quieres decir algo? Colócale el sonido a Yasmil mi amor Buenas tardes a todos de verdad que cada día Claudia me sorprende más con esos pequeños detalles que hacen la diferencia en nuestro equipo ¿no? el darme cuenta que realmente esa evaluación me faltaba hacerla y que tengo que cambiar tengo que lograr con esos pequeños detalles hacer y estructurar en mí esa mentalidad empresarial que no lo estaba haciendo ¿vale? así que muchas gracias porque nos ponemos manos a la obra y a ponerlo en acción porque esto ya llegó el momento ya llegó el tiempo y lo estamos haciendo y gracias Claudia por darnos esa oportunidad de abrir nuestras mentes y de enseñarnos cada día un poquito más acerca de nuestro crecimiento porque queremos llegar a donde tú has llegado y nos demuestras que si tú pudiste nosotros también gracias gracias más arriba yo quiero que lleguen más arriba mucho más de mí te quiero escuchar te quiero escuchar que te veo muy atenta pero quiero escuchar te quiero quiero saber cómo cómo vamos a implementar esta información qué te ha servido la información que has podido capturar en este tiempo en este momento todo el micrófono es para ti mi amor en carne estamos escuchando ahora sí cuéntanos cariño que se ha llegado hola en carne queremos escucharte de la información que has recibido hoy donde te veo creía que estabas hablando con Yasmín no ya ya hablé con ella ahora hablo contigo a ver mira te he estado escuchando me ha parecido también espléndido el taller que has dado he aprendido mucho y la verdad es que he visto que hay muchas muchas cosas que todavía además había algunas que ni las tenía en cuenta y me estoy dando cuenta que para tener resultados en este gran proyecto con honestra gran oportunidad como dice Carlos Rocha vamos a cambiar el vocabulario la verdad es que hay que hacer muchos muchos ajustes y nada como dice Yasmín ponernos manos a la obra y ir perfeccionando todo esto y trabajar también con los bonos que también la empresa nos da la oportunidad de también tener un poquito más de ingresos hasta que consigamos con los residuales hacerlo a través de todas nuestras líneas o nuestra red la verdad es que me ha encantado y muchísimas gracias Claudia de nada mi amor quería escucharte te veía súper atenta y yo pienso que la alegría va a estar en que nosotros podamos implementar rápidamente rápidamente vamos a hacer los ajustes rápidos Ana Cecilia Pepe te quiere escuchar por lo visto está muy bien fantástico para mí es un verdadero placer nuevamente están cerquita ojalá todos los días podamos hablar esto nos viene muy bien los ajustes para para todos yo creo que nadie estamos excepto de que nos falta hacer ajustes diarios pues lográramos hacerlos como tú dices diariamente y tener esa relación con nuestras líneas esto sería diferente pero es que no lo estamos haciendo yo no lo estoy haciendo yo voy y voy y ahora yo quiero a partir de ahora mismo es un gran momento ponerme a hacer mis ajustes diarios y semanales Claudia porque perfectamente lo podemos hacer diarios semanales unir al equipo convocar al equipo no todos van a poder participar pero los que puedan ahí es donde podemos fortalecernos identificarnos y saber quién es quién también es cierto ya que los ajustes son básicos importantes y no los hacemos porque tú dices exactamente pues no pasa nada si no los hago ahora los hago después pero es que ya no es más después es a partir de eso es fácil de hoy mismo Claudia muchas gracias para las personas que no conocen a la Cecilia Cecilia ha sido una empresaria súper exitosa durante 18 años una empresa muy grande aquí en Madrid una mujer que tenía más de 40 empleados en su empresa que está acostumbrada a manejar muchas cosas y fíjate y retrocede por un momento en la Cecilia a tu empresa yo no te hago sin tener a ti una evaluación en tu negocio de cuánto ingreso estaba entrando de cuántas personas entraban de a cuántas personas se les vendía tu proyecto de cómo es que sin esas evaluaciones es prácticamente imposible poder mantener una empresa con 40 empleados es prácticamente imposible entonces a veces lo que pasa es que distorsionamos la empresa porque no hemos hecho grandes inversiones porque no nos cuesta dinero la empresa de alguna manera entre comillas pero corazones nos está costando vida nos está costando tiempo y es la inversión más alta que nosotros pagamos eso es más mucho más caro que el dinero tenemos que aprender a respetar nuestra vida y nuestro tiempo y hacer que si tenemos una empresa y si estamos invirtiendo un tiempo tenemos que conseguir que la empresa sea lo suficientemente rentable para que cubra nuestras necesidades y no solamente cubra nuestras necesidades sino que nos ayude a crear esa estructura y alcanzar esa libertad financiera de la cual nosotros hablamos tanto pero en algún audio de Giovanni Perotti dice nosotros somos los primeros que tenemos que comprar nuestro producto y nuestro producto es libertad entonces libertad de tiempo libertad de dinero pero somos nosotros los primeros que tenemos que comprar ese producto para poder transferirle a las personas ese producto entonces es súper importante y aquí estamos muchas personas que hemos sido empresarios o por lo menos lo hemos intentado y nosotros nuestros comportamientos y nuestras evaluaciones en nuestras empresas eran prácticamente diarias o sea no podíamos nosotros porque si si no cubríamos nosotros nuestra cuota de mercado diaria porque cada vez ¿qué pasa en las empresas tradicionales? tú cobes y tú haces una cobertura del gasto mensual de una empresa ¿es así o no? en Carmi Eduardo Gabriela Nia todas las personas que hemos tenido empresa la misma Ana Cecilia ¿qué pasa? nosotros decíamos yo necesito generar estos son los gastos del mes y esto es lo que yo necesito generar punto y pelota o sea ahí no había otra cosa y si no sé y yo estoy haciendo una evaluación diaria y hago un arqueo de caja diario ¿cuántos que yo generé hoy? ¿por qué? porque según lo que yo generé hoy sé lo que tengo que generar mañana y yo he dividido los gastos más las ganancias más los impuestos más todo lo que yo pago y todo lo que puedo generar lo tengo que dividir por días si yo lo divido por días yo sabía cuánta caja tenía que hacer al día porque si yo no sé cuánta caja tengo que hacer al día puede llegar al final de mes y yo no tener con qué cubrir ni el alquiler ni el agua ni la luz ni el teléfono ni nada ni los gastos ni los impuestos ni mis ganancias porque al fin y al cabo yo tengo que tener el dinero que yo genero y eso pasa en un negocio tradicional Eduardo lo haría de pronto desde otra perspectiva él compraría proyectos o a él le pagarían por desarrollar proyectos y según la cantidad de lo que él tenía en su proyecto cuando él vendía su proyecto él tenía que hacer un ajuste en cuentas y saber cuánto tiempo iba a gastar con todo su equipo quiénes componían su equipo cuánto iban a cobrar esas personas que o sea si nosotros como empresarios no estamos haciendo un arqueo entre el dinero que se tiene que ganar uno para mantener el negocio abierto y generar ganancias entonces ¿qué estamos haciendo? es que ni siquiera una tienda de barrio porque hasta la tienda de barrio la tendríamos quebrada entonces sentémonos hagamos análisis hagamos cuentas cuánto me cuesta mi empresa abierta mensualmente pues mira tanto de producto tanto de reunión central tanto de transporte tanto de gastos de lo que tengas que gastar tanto de comidas tanto de viajes tanto y haz una cuenta de lo que tienes que gastar y cuánto te quieres ganar divídela diariamente y observa los los objetivos o los bonos rápidos de la compañía tú los observas ah pues mira si activo este 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 pues yo me gano esto 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 y esto y vas cubriendo vas cubriendo las necesidades de tu propia empresa porque es absurdo cuando una persona te dice ay es que no tengo para la reunión central y uno le queda como diciendo perdón ¿por qué? porque no han visto esa dimensión no han llegado a la conclusión de que han montado una empresa entonces si hoy queda claro esa conciencia empresarial yo creo que vamos a dar un salto todavía más grande con respecto a todo lo que estamos haciendo todos lo sentimos yo lo estoy sintiendo Pepe lo está sintiendo yo sé que todas las personas que están muy conectadas aquí lo están sintiendo las personas que no están conectadas lo están sintiendo porque nosotros también se lo estamos haciendo sentir pero indudablemente esta semana ha marcado un antes y un después para muchos muchos de nosotros en muchos conceptos y sé que Atlanta para nosotros será un revulsivo total y después de que regresemos Atlanta van a salir muchas personas con nuevas calificaciones con nuevos rangos con nuevas posiciones con nuevos cheques generando ingresos porque cada vez vamos a tomar más conciencia que toda persona que llegue a nuestra oportunidad tiene la posibilidad de generar 200 300 500 1000 2000 dólares mensuales porque es la activación de su trabajo de su trabajo y de su esfuerzo personal el ingreso residual es algo que se construye en 6 10 10 es un año dos años pero es algo que se construye pero la gente no puede estar sin generar ingresos los primeros meses que están en negocio teniendo el plan de compensación que nosotros tenemos es la cosa más absurda que nosotros tenemos que empezar a vender bien mira una palabra que a mí me impactó cuando Carlos Rocha hablaba de la edificación y él decía aprende a vender caro a tu líder véndelo caro o sea no te quedes corto véndelo caro pero no solamente vende caro a tu patrocinador vende caro a tu empresa vende caro a tu producto vende caro a tu plan de compensación véndelo o sea vamos a vender todas las fortunas que nosotros tenemos pero vendamos las caras vendamos las tan caras que la gente las quiera comprar ahí es donde va a estar nuestra clave y dejar de que nos sigan estigmatizando como que somos la oportunidad empresarial no es que allí no porque allí se demoran generando ingresos no corazón somos nosotros los que no estamos vendiendo la posibilidad de generar ingresos con el mejor plan de compensación que existe dentro de la industria y nosotros tenemos que empezar a vender caro ese plan de compensación porque la gente que no gana dinero con nosotros es porque sencillamente no está activando los bonos rápidos y no está trabajando para generar el cheque que se le dé la gana y quiera porque los bonos están ahí para decir esto es mío por live tiene cheques en blanco para todos nosotros y qué fortuna que no importa que yo sea diamante internacional yo pueda activar los mismos bonos que tiene una persona que está entrando al negocio eso es un verdadero privilegio porque no nos castran en posibilidades de generar ingresos rápidos entonces empecemos a visualizar cuánto me quiero ganar y qué manera lo voy a activar y empieza a analizar los bonos rápidos de qué forma lo vas a hacer y van a empezar a aparecer realmente esa motivación que tú necesitas porque tú sabes que tú te vas a ganar mil euros mensuales tú tranquilo que lo vas a hacer y vas a hablar con la gente y vas a compartir con el otro y vas a hablar con la otra persona yo increíblemente es verdad yo esta semana pasada vendí una cantidad de producto ¿por qué? porque me dediqué realmente a compartir no estaba haciendo otra cosa y dondequiera que llegaba ahí dejaba yo mi semillita ¿y qué pasó? se empezó se movió productos se movió gente nueva y empezaron a suceder cosas ¿por qué? porque somos nosotros los que causamos ese ingreso somos nosotros nadie más que nosotros así que nos quedamos con esto mis amores les deseo que pasen a todos una feliz tarde no sé quién tenga invitados ahora voy a a dedicarme a ver el whatsapp para que podamos compartir con las personas que vienen a nuestra oportunidad a poder valorar esa gran oportunidad empresarial Dios mío que todos tenemos porque realmente somos el movimiento social y económico más extraordinario que nadie haya podido conocer donde el núcleo del centro somos las personas donde lo importante somos las personas y a partir de ahí y fijaros con este concepto que es muy importante no solamente es importante que tengamos conceptos empresariales unidos es importante que los conceptos empresariales estén unidos pero que nuestros corazones estén unidos porque eso es lo que marca la diferencia eso es lo que realmente es International Network Team y eso es lo que realmente somos tú y yo que somos los que estamos llevando este mensaje de libertad así que gracias por vuestra colaboración los que estamos en Madrid les vuelvo a repetir nuestra reunión central exclusivamente esta semana es el viernes hay gente que me ha dicho Claudia y a partir de ahora es el viernes no a partir de ahora no es el viernes sigue siendo el lunes pero esta semana de una manera extraordinaria y por motivos ajenos completamente a nosotros la tenemos que hacer el día viernes pero no queríamos que pasara la semana sin que nos pusiéramos reunir ok así que les doy un abrazo fuerte a cada uno de vosotros de parte de Pepe de parte mía un abrazo y seguimos para adelante equipo en Estocolmo en Bruselas Italia en los diferentes países donde se han conectado en Colombia que también están conectados en Ecuador que también están conectados en España que están conectados bueno en todos los países donde están conectados un abrazo fuerte y nos vemos en un ratito mil bendiciones acuérdense que cambiamos el link para que sea es el cero creo que ahora para dar la información ¿vale? besitos a todos y mil, 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 mil gracias y mil, 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 mil bendiciones y que tengamos una semana súper extraordinaria gracias 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 equipo gracias